¿Es que hagamos una vecinal rapidito? ¡Vamos! Antes de ir a la pausa. Una vecinal. Sí, 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 sí. Una vecinal. Así no se nos atrasa tanto. Vamos con los mensajes. Lagarto, pongo un descontrol las márgenes del dique, los molines y su fin de semana. Mirá vos. Mirá. ¡Ah! ¡Qué va! La verdad que sí. Bueno, mirá vos. ¿Y la distancia? Todos hablan de la vuelta de los bailes y hay mucha necesidad de los trabajadores del ambiente también. Bueno, sí, obviamente hace falta trabajo. Nadie habla de los docentes y la imposibilidad de tomar horas cátedras este año. Los docentes que cubrieron horas vacantes a Don Orem no tuvieron un reconocimiento. Tendrían que tener. Te veo todos los días desde la ciudad de Tianfone. Saludos de Lulú, de Kiari Ramiro. Bueno, saludos para la gente del DF. Qué hermosa experiencia nos brinda el doctor Pisi. Te agradezco a él y a todos los trabajadores de la salud. Bueno, muy bien. ¿Dónde me puedo anotar para ser colaborador? Debe ser para la vacunación del COVID. En el Ministerio de Salud. Ahí en el Ministerio de Salud. Estoy buscando trabajo, no consigo nada. Tengo experiencia como mucama de hoteles y limpieza en hospitales. Deja el teléfono celular si alguien lo necesita. Si alguien puede colaborar. Se contacta con ella. Hace meses que no hay tomate perita en lata cuando uno busca en los grandes supermercados. Mirá vos, yo no he prestado atención, pero bueno, ahora voy a prestar atención. Hoy los vecinos de Salsipuedes reclamamos por la falta de agua. Es una vergüenza que nadie haga algo. Qué problema el agua en Salsipuedes siempre, ¿no? Cuando es el día del cobro, solo ponen dos personas por caja y allí se amontonan las personas. Debe ser con respecto a la jubilación. La jubilación. Es una vergüenza que no haya controles en las márgenes del río Suquía porque el fin de semana hubo una fiesta con muchísimos chicos. Nadie respeta nada. Es tan difícil, mirá, eso a la noche. Sí, fiesta clandestina, ¿no? Tan difícil, todo es clandestino y el problema son... ¿Sabe cuál es el problema de esto? No es los chicos, es cuando vuelven a la casa. Ese que llevan todo a la casa. Y en la casa está el abuelo, el tío, los padres, gente grande. Bueno, seguimos nomás, seguimos. ¿Hay alguna novedad del bono para jubilados nacionales? Sí, nacionales no. Recién mostrábamos el pago de Aguinaldo. Sí. Lagarto, necesito que alguien de la municipalidad te diga cómo hacer una renovación de carnet para mi hijo. La página dice cinturnos y en la empresa no te dejan trabajar con el carnet vencido. No, pero la municipalidad ha prorrogado el vencimiento de los carnet. Claro, por un año. Hasta que se pueda normalizar. Seguimos. Quisiera que nos vengan a limpiar las calles Echevarría, desde Duarte, Quiroza hasta Santa Ana. Muchos residuos también en la zona. Muchos residuos, bueno. El viernes se cayó un pedazo de árbol y está tapando el ingreso a mi vivienda. Agustín Delgado, 5576, Barrio San Lorenzo, Sud. Bueno, ahí está, mirá. Uh, qué problema. Mirá el árbol, qué pedazo de... ¿Dónde está el control de la municipalidad? No nos podemos juntar 20 personas en la fiesta, pero está lleno por todos lados. Sí, es cierto. Bueno, pero, ¿qué le va a hacer? Usted cuídese usted. Eso es. Van dos veces que viajo y el 10 de coniferal viene completo. El chofer se lo toma mal cuando planteás lo que viene ocurriendo. Ay, claro. Es cierto. Mira lo que es. ¿Y va? Sí. Tengo 74 años, necesito una máquina de coser para poder trabajar. Si alguien puede ayudar a esta señora, dejan el teléfono celular. Dame uno más, dame uno más. Hay tres personas indigentes viviendo en la entrada de un edificio sobre calle 9 de Julio. Sí, es cierto. Al 1800. Es cierto. Bueno, tengo que ir a la pausa que es la última.